¡Suscríbete al canal! Por eso estamos aquí. ¿Cómo te va, Martín? Bien, contentísimo. Tres goles, ¿no? Perdón, muchachos, buenas tardes. La calle 34 y 121. Yo no conozco acá. Estoy buscando al mejor jugador de la cancha del partido de ayer, que lo quiero felicitar personalmente en el partido de Boca Deportivo Español. ¿Lo tiene a qué? Martín Palermo. No. Perdón, ¿quién se pensaba que era? Sting, creía que era, que había venido a la Argentina a tocar. ¡Nada que ver! ¡No digas estupidez! ¿En qué se parece Sting a Martín Palermo? ¡Nada que ver el otro comparado con esta linterna encendida! Escuché varias declaraciones que nunca en tu vida habías metido tres goles en un partido. No, nunca. Primera y última. Bueno, contanos los goles. Primer gol, ¿cómo fue? Rebote. Rebote. Patea a Riquelme, rebote un defensor de pañol y, bueno, una pared de pecho y de... ¡Oh, la pared de pecho! ¡No, la pared de pecho! ¿Por qué me lo va a decir? Está bien, listo. Un rebote más, rebotaron más que Palermo, tendría que ser ese. Segundo gol. Segundo gol, centro de Guillermo. ¡Ay, Guillermo! ¡Ay, Guillermo! ¡Ay, Guillermo! ¡No hicimos amigos! Ahora son hermanos, prácticamente. Más gemelos de Guillermo que de Guillermo de Gustavo. ¿Cómo fue entonces? ¿Pase Guillermo? Y puso ese coso que tiene ahí, esa maceta que tiene. ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué es lo único que le sirve a la cabeza? ¿Por qué? ¿Para que uno diga eso? Encima con esa ensalada de vinagre. ¡Basta, basta! ¿Cuánto te vas a tener normal? Porque ya se te ve el morocho abajo, queda como el culo. ¡Basta, déjeme hablar un morocho! Parece el lecho que tiene mi vieja que se le está quemando. Tercer gol. Patio Solano, rebote, Diego Guzmán. ¿Rebote? ¿Por qué? No, eso no es el oportunismo que hay que tener. Pero la canción Martín Pescador está para vos inventada. Martín Pescador, señor. Me dejará pasar, quedará hasta el último... Perdón, ¿ustedes saben cuál es la mejor condición que puede tener un goleador? ¿Qué? Justamente olfato de gol, lo que tiene. No quiero ser obvio, ¿no? Pero también, con ese morrón que... ¿Cómo fue esa manera de festejar los goles, haciendo pito catalán? ¿Cómo fue? A ver, repetirlo para las cámaras de video macho. Si hacías unas cosas... Con una lengua como si hubiera tomado mate. Ahí, a ver. ¡Ay, Dios! ¡Por Dios! Como si fuera una cara de Brad Pitt. Encima tenemos que aguantar que haga pito catalán. No diga eso. ¿Por qué? ¿A quién era dedicado ese pito catalán? No, a la gente, pero no con mala intención. No con mala intención. No, pero con la cara tuya queda como mala intención. ¿Para cuándo te va a llamar Pasarela? ¿No tiene el teléfono tuyo? Porque son amigos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué, señor? ¿Para jugar en la selección nacional? La Pasarela, dirás. No Pasarela. ¿Por qué la Pasarela? Es más modelo que el jugador de fútbol. ¿Por qué? ¿Cómo camina todo durito? No, estamos durito. ¿En el mismo hospital de los muñecos? Pinocho, parece. Bueno, Martín, un placer haberte tenido nuevamente en el programa. Ahí tenés a Marcelo Tinelli. Recordemos que San Lorenzo perdió ante River. Así que bueno, el saludo, la gastada. Marcelo, pensé que no iban a dar una manito. La verdad que la manito no... Pecho frío, sí. Son pecho frío. Pero bueno, ¿qué va a ser? Ya me parece que hagan afuera del campeonato. La lucha entre nosotros y River nada más. Así que no nos pueden ni ayudar a nosotros, lamentablemente. Pero bueno, te mando un saludo y seguro que... Hacemos un partido en el campo, siempre lo mismo. No, no, en el campo nada más. Chau. Chau. Estoy caliente porque no nos dio nada más. ¡Cállate! No sé más qué decir ya de este tipo. No sé, la verdad. Linda familia. Sí, pero... ¡Anda! Muy bien, Marte. Muy bien, muy bien.